hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el canal bueno chicos aquí estamos en gta 5 y aquí tenemos otro vehículo que le han puesto cubiertas como ya dije a la mayoría sólo le han puesto cubierta pero sólo a uno que es el el prior o no sé qué es el nombre nombre muy raro el yunday vale es el único que han puesto cosas visuales así que no está mal la verdad motor escape escape vamos a ponerle este doble capo la toma de aire luces de esta me gusta vale cubierta aquí tenemos la cubierta para este coche son una mierda vale así de claro son una puta mierda pero bueno tampoco vamos a esperar nada así especial para este coche cuando un coche americano siempre las líneas y eso vamos a ponerle las blancas los blancos las negras ponerle las negras mejor pintura vamos a ponerlo en blanco blanco hielo secundario el secundario que si se lo voy a poner también blanco vale alerón intermedio aquí no lo sé la verdad pero que le voy a poner el intermedio suspensión de competición transmisión de carrera turbo tuneado ruedas abre la rueda bólido una así que me llamé la atención a ver esta me gusta esta también vamos a pintarla ya de color negro bólido quizá le pongo las de serie vale pero negra creo que sí vamos a ponerle el diseño de neumáticos y y el tintado no se lo voy a poner pues bueno ya habéis visto que este coche tampoco yo creo que es el más malo que han metido de de los que se le puede cambiar la cubierta porque ya ves tú lo que le hace a ver las líneas no le quedan mal la verdad pero no sé se podría haber currado alguno especial así de carrera o algo porque así la verdad es que no no llama mucho la atención pero bueno así que bueno chavales espero que os haya gustado ya sabéis dad like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós